Hola mis chismosos y chismosas, me quedé helada con la lady chinche, o sea, es una neni, de esas que venden ropa usada, vamos a ver el chismecito. Reporte, es obvio que si no me va a quedar, no la voy a comprar, aparte de que no era la talla que decía en su publicación, olía mal. Bueno, ¿dónde entregas? ¿De dónde eres? Me acerco a ti y le manda lo que supuestamente está vendiendo, que es esa chamarra ombliguera de mezclilla que cuesta como casi 700 pesos. De las unidades de ARA 3, 280 semi nueva, no me cierro ofertas, si te animas dame 230, no tardo, ¿vale? ¿Cuánto tardas? Es que yo me hago como 5 minutos, 10 minutos por mucho o antes llego, ya voy para afuera, ok, ya voy, vale. Y estos mensajes son después de que se vieron, de que no le gustó la chamarra, de que no le quedó, y le manda otro mensaje y le dice, ¡chinche! Si la quieres a tu medida, compra la nueva, a ver si pagas los 700 pesos, mejor di que no tienes dinero. Estamos en todo nuestro derecho de que si no nos gusta algo, no esté a fuerza que lo tienes que comprar. O sea, nos hemos quejado tantas veces de que van y reciben las cosas y ya que llegan a su casa, se quejan de que no era, de que no era el color, de que estaba de... Y es 100% aceptable que si no te gusta algo, no lo compras, no es de a huevo. Pero al parecer, este, así es esta mujercita. Vamos a ver lo que dicen en comentarios de la publicación. Por aquí sube en su perfil y dice, ¡es ella! Y alguien comenta, ¡ese es su mamá con los 10 mil filtros! Pues es lo mismo, ¿no? Ambas suben las mismas cosas siempre. Pero desde el perfil de su mamá, hace las publicaciones. Ya están bien reportadas. De hecho, bloqueó a alguien porque le depositaron y bloquea. ¡Ah! Sí, si no la vende una, la vende la otra. Pero la señora... Cero que ver. Abusa bien machín de los filtros en persona. Está súper flaca y dientes feos. O sea, ¡qué necesidad de criticar el físico de las personas! ¡Qué necesidad! A mí me vendió un body con olor a requesón. Y una camisa según original. Y ya estaba toda desgastado el estampado. Y se las pagué bien caro. Yo la he visto comprando bolsas de las que sacan en el tianguis en la paca a 30 pesos. Y después las publica a disque en $450 o $600. ¡Estás mal, mija! Porque son originales. No me hagas mucho caso, pero creo que ya la habían reportado por lo mismo. Y dice, y ya lo volvió a publicar. Aquí está donde sube la ropa que vende. Dos chavas. Es la mamá y la hija. Yo ya las conozco perfectamente. Igual la reportaron porque vendió una bolsa disque original. Ya son varias veces que hay reportes de ese perfil. La mamá no se parece en fotos igual. Su hija. O sea, ninguna de las dos se parece. A mi hija le vendió un top de Shane según nuevo. Y luego cuando estaba en la entrega estaba horrible. Todo súper usado, olía mal. Pero mi hija cometió el error de hacerle primero la transferencia. Luego cuando ya le cayó en su presencia, abrió la bolsa y le dijo, no me queda nena, no es la talla. Y está usado, no es nuevo. Y se le puso al brinco horrible. Casi le pega. Y mi nena mejor se lo trajo. Yo le escribí y le dije que porque era abusiva. Y me dijo muchas vulgaridades y me bloqueó. ¡Ja, ja, ja! ¡Chinche ella! Que vende tenis y bolsas. Y te la encuentras en la calle y trae los tenis y la bolsa que está vendiendo puesta. ¡Ja, ja, ja! La mugrosa es que era de agua. Hubo que se la compraras. Esa chica está mal reportada. Y andan otras familias de ella vendiendo. Ya deberían de sacarla bien cara. Las cosas que vende. Y pues al parecer llegó a comentar. Esta chica, pero la bloqueó, borró, no sé qué pasó. Pero ya no aparece en sus comentarios. Comenta esta persona. Compra y vende. Y quiere dar al triple lo que compra. Y luego todo mugroso y apestoso. Porque ni lava las cosas que vende. Y aquí le responde. Le digo que ya no aparece. Dice, ¡Basar Brax! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Güey! Yo ni vendo y para vender ropa culera como la tuya y cara mejor me quedo así. ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! Y sí te conozco porque igual una vez me ibas a vender un pantalón y no lo quise porque estaba todo desgastado y mugroso. Bebé, ella aparte de dar súper caro, todas sus prendas están sucias. Sinceramente, la chamarra no trae ni etiqueta Shein. Y obvio, mejor hay que comprar nuevas o en la app. Pero a veces por falta de tiempo no lo hacemos. O simplemente para ahorrar. Por eso es la ropita de segunda mano. Buena, bonita y barata. Oliendo a hulo, ni regalada, bebé. Y también a esta, ¿a quién sabe qué le diría? Y ella le contestó. Bazar Brax, ¿regateo? ¡Tontita! Tú misma lo estás diciendo. ¡Jamás me has vendido! ¡Y qué bueno, bendito Dios! ¡Ja, ja, ja! Pero veo tus publis y qué horror que vendas caro y hediondo. ¿Para qué me vendas ropa ulera y oliendo a hulo? ¡No gracias! ¡Paso! ¡Sigue sin venderme! ¡Ja, ja, ja! Bazar Brax, ¿de qué hablas? ¡Ja, ja, ja! Por eso uno no te compra. ¡Mames, hermosa! Sacas la ropa en la paca de a 10 y la quieres clavar en 200. ¡Inga tu madre mejor! ¡Ja, ja, ja! Ya déjate de quemar, bebé. Ve a lavar la ropa que vendes mejor o crearte otro perfil porque en este también ya te quemaron. O sea que al parecer ofrece la ropa como nueva o semi nueva cuando ya está más usada que la carretera a Cuernavaca. Está más recorrida. Y aparte, o sea que compra ropa que a lo mejor sí es nueva. Pero antes de venderla, la usa. ¿Se acuerdan como el chismecito aquel de un ramo que se estaba... ¡Ay, no! Ya se me olvidó lo que les estaba diciendo. ¡Ay, les dejo el chismecito para que lo comenten!